De Yasmín, de Yasmín Ese es de... Y este es de Rosy De Rosy Rompelo, rompelo Si se puede Si se puede Es una cuna Es una cuna Buena, buena Ponte ahí, Rodri Tómalo, tómalo Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ya, a ver Uno No, foco Yo sí me voy a confundir Ya, uno Dos Ya, te voy a confundir No, no, es que yo me voy a borroso No, Berito pone su celular No, pero el voto Entonces, de... Papi De él, sí ¿Del team camión? ¿Del team camión? ¿Del team camión? Team camión, ¿no? ¿Qué dice? Team camión La licencia de Villavicencio Celaya Este el valiente dice Team camión Ábrelo ¿Qué puede ser? Un gimnasio Un gimnasio De Mariano para Domenico Mariano Sigue ¿Qué? Ajá Ajá Qué lejito Ángel, la foto La foto Vaya team camión Ese camión Sazo Le dice team camión Porque mi tío A Julio Y a Julio Desde chiquitos Le dice Ustedes Tienen que trabajar Para comprarme mi camión entonces son el equipo camión gracias linda está no estoy no estoy este es de Lali si tienes que ir no porque primero la va no porque primero la va ah mira el bolito ah pero sigue abrelo 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 ahhh que raro ahhh que lindo que lindo a ver mi miradita a ver mi miradita a ver lindo el jim al matarlo no? si o no? yo lo vi dejando ahhh